El Evangelio de San Mateo 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 Dice claramente que hay que cumplirlo cabalmente Por tanto, que la palabra de Dios sea la que rige tu vida Que la palabra de Dios sea la ley que construye tu vida Porque sólo con ella podrás llegar a ser pleno en todos los aspectos de tu vida De hecho, miren como nos lo muestra la primera lectura Es muy claro, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica y puedas así vivir Y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor te da Cumple los mandamientos Podrás vivir, podrás vivir, tendrás vida plena Son sabiduría y prudencia a los ojos de los pueblos Así es, la palabra de Dios es la que debe de nutrirnos Es la que va a regir nuestro comportamiento Llegaremos a ser personas muy valiosos Porque el Señor me instruye para ir a mi trabajo y hacer buen trabajo Porque el Señor me instruye para mis actividades Y hacer maravillosas actividades Porque el Señor me guía Y los caminos que transito Los transito con éxito y con gran valía Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? A los ojos de los pueblos Dios te concederá Ser ese gran ser humano Que brilla en todas las naciones Por tu grandeza de vida Por tu preciosa forma de llevar la vida Hermanos, esto es lo hermoso de este Evangelio Y de esta divina palabra Roguemos a Dios Que su ley Esté grabada en mi corazón Que su ley Conduzca mis pensamientos Mis acciones y mis proyectos Que todo lo que haga Sea perfecto Porque es Dios quien lo hace Porque practico su palabra Que su ley Sea la grandeza de tu vida Sea la persona más amada Y que más ama La persona que es más feliz Y que hace más felices a los demás Que seas la luz para las naciones Sea la luz para la patria Sea la luz para otros países Tendrás palabras Tendrás actitudes Tendrás acciones La base La ley de Dios Señor Que tu ley me guíe Señor Que tu ley me transforme El mundo está sediento De paz De amor El mundo está sediento De confianza Y de seguridad Aquí estoy Señor Para escuchar tu palabra Y ponerla en práctica Que el Señor los transforme Porque el mundo tiene hambre De hijos de Dios Y tú y yo Somos hijos de Dios Que estemos al servicio De Dios Y de la humanidad Así sea El mundo está en la ciudad Que el Señor El mundo está en la ciudad Gracias.